La Vida Samir tiene un perrito, se le ha puesto bravo Ayer mordió a Panchito, porque le jaló el rabo Se para, brinca y salta, ya se ha vuelto una fiera Será porque le falta tener su compañera Y yo que le estaba viendo lo cobrioso Que ya no estaba tan cariñoso Corre que corre con su locura Por el hocico tirando espuma Le dije fray Ay cuidado que te muerde y te chamaba Lo que tiene más de raro Ay cuidado que te muerde y te chamaba Creo que tiene más de raro Ay cuidado que te muerde y te chamaba Creo que tiene más de raro Y ándale pues para todos los fans de banda Me, me, mentira Samir tiene un perrito, se le ha puesto bravo Ayer mordió a Panchito, porque le jaló el rabo Se para, brinca y salta, ya se ha vuelto una fiera Será porque le falta tener su compañera Y yo que le estaba viendo lo cobrioso Que ya no estaba tan cariñoso Corre que corre con su locura Corre el hocico tirando espuma Le dije fray Ay cuidado que te muerde y te chamaba Creo que tiene más de raro Ay cuidado que te muerde y te chamaba Creo que tiene más de raro Mal de rabia Ay mordió Yair, mordió Calimal Mordió el compayos y también Aldair Y mordió Pepito, también al Chullito Mordió el cachetón y mordió el pelón Mal de rabia Mal de rabia Mal de rabia Mal de rabia Música Gracias por ver el video.